del 7 baldosa esta yegua madre con gran sello racial y calidad hija directa nada menos que del yaguarón ese gran padre de la raza que dio campeones en todas las disciplinas y su madre viene por gallego y ballena que dejaron excelentes descendencias funcionales como verán se vende con cría hembra de carreta fabulador padrillo gateado de excelente morfología montado muy manso como característica con muy buena actitud funcional reservado campeón adulto menor en feriagro en 2024 en su sangre en el seductor bt jurado con madres muy destacadas de julio ballester y y